¿Cuál es tu frase para ligar? Oh Dios, no sé qué contestar ahora mismo. ¿Un poco de sabrosura andaluja? ¿Cómo seduces tú a un baño? Ya la tengo. Niña, la alhambra ha durado un cortío. ¿Cuál es tu frase para ligar? Eso no sé de verdad. ¿Secreto de confesión? Claro, claro. Eso hay que guardarlo. Tienes fuego. Si fuese tu ligue de esta noche, ¿qué me dirías? Yo qué sé. Me la suba completamente. No me molas. ¿Cuál es vuestra frase para ligar? Uy, no tengo frase. Yo mediante acciones. Si fuese la cosa más bonita que has visto esta noche, ¿qué me dirías? ¿Tú? ¿Sí? No te diría nada. Joder, la host. Si lo fuese. Pero es que no lo eres. ¡Me están llamando feo en la cara! No, 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 no. Pero es que no te lo diría. Me lo guardaría. Te lo escribiría en un poema y te diría. No, se me ha ido. ¿Alguna vez te han dicho que eres la mujer de mi vida? ¿Me acabas de decir que soy el amor de tu vida? Sí, exacto. Dios. Lo dejamos procesando. Estamos abrazando. No pasa nada. No, no pasa nada.